Estamos en Altos de San Benito 3, esto está comprendido entre calle Paraná, Saba Hernández, Nogoyá y Crespo. Concretamente aquí estamos desde Quirós, digamos, hacia el sur. Y la verdad que tenemos mucho inconveniente porque hemos hecho reclamos, notas, hemos ido personalmente, individualmente, en grupo. Y bueno, ahora un vecino también fue y no tenemos respuesta con respecto. Hoy es uno de los días que más o menos se puede estar pisando la calle, pero la verdad es que no se puede salir, con tres botas más no se puede salir, son intransitables. Ha llovido relativamente poco, ya se ve que está muy complicada la zona. Sí, acá como se puede apreciar el tema de las calles, son calles que se anegan por no tener un mantenimiento de lo que es la calle y tampoco lo que es la mantención del pasto, la municipalidad no corta, no pasa, no se mantienen los desagües de las calles, entonces se anegan, las casas no tenemos forma de salir, incluso hay algunas casas de algunos vecinos que se inundan porque el agua de la calle no desagua y esto es intransitable. La verdad que hemos ido a hacer reclamos y se nos han reído en la cara las últimas veces que hemos ido, nos dijeron que no eran prioridad estas calles para lo que es la municipalidad de San Benito. Ya no tenemos de qué otra forma hacer reclamos. Es decir que muchas veces cuando llueve mucho no tienen a veces ni la posibilidad de salir. No, no, para nada y algunos incluso teniendo vehículo no lo pueden sacar de su casa porque se queda estancada el agua en el borde de la calle. Olvidado, completamente olvidado estamos. Acá no, no, y dejaron estas calles muchas más altas que se anegan todas. O sea, esto es, nosotros, pero los impuestos sí nos cobran. El agua que tomamos, intomable, que pagamos intomable, porque pagamos fortunas por bidones de agua que no, el agua es intomable. Calle Quiroz quedó arreglada medianamente y la calle de acá interna la tenía que arreglar el municipio y nunca se hizo, pero ni siquiera para mantenerlo. Entonces ahora, ¿no podemos, estamos haciendo esta situación increíble de abandono por parte del municipio? En cuanto al tiempo del reclamo, yo tengo ya incluso por redes sociales hechos los reclamos. Hace más de 30 días que venimos haciendo estos reclamos y no tenemos ninguna respuesta de parte del municipio. Realmente, por teléfono, por whatsapp y te toman el pedido que hagas una nota. Sí, que va a ser muy buena entrada o hay algún preferido.